señoras y señores ha pasado por allí en el medio Selena gómez y Khalid último gustavo palmer sabe todo también me iba apuntando pero bueno esto nos entretiene también señoras y señores y este es el fútbol aquí se vendrá la final inmediatamente entre el city y el chelsea compartiéndolo con todos ustedes por ESPN junto a Diego La Torre y Christian Martin allí en el estadio la imagen del señor Antonio Mateo Laos conocido español quien no se lleva demasiado bien con Pep Guardiola aquí están los protagonistas desde Portugal con Gundogan que era la duda en el equipo de Warfondo después de tanto tiempo en la final casi que no nos permitía escuchar nítidamente el himno de la champion así forma el city La Torre Ederson en el arco Walker Stones señoras y señores así forma el Chelsea Mendy en el arco Aspiricueta no sé si va a ser este el orden táctico James, Diego Silva, Rudiger, Chilwell, Jorginho Canté va a comenzar el partido todo listo la orden del juez el partido en marcha de Breyna no picaba Bernardo Silva una falta de tiempo de Gundogan será tiro libre para los de Tuchel en estos casi dos minutos de juego este partido cuenta con un centro atrás puede ser está buscando Havertz sigue Havertz volvía Timo ahí el árbitro le dice a su línea que Sturgeon yo creo que habilitado va a ser importante la comprensión de dónde está la línea por Timo Berni un jugador con la tendencia a quedar el pelotazo largo mirá repetido como la última vez pelota para Sterling atención que va James que lo cierra va Sterling va el taco que mete bueno se acuerdan contra el Paris Saint Germain semifinal un pelotazo de Ederson extraordinario que terminó siendo gol casi repite el arquero brasileño es un pase dirigido el partido viene Sterling ahí está el cierre perfecto de Chilwell salva lo que podía haber sido de Bernardo insiste Sinchenko Sterling allí mano a mano con la pelicueta Gundogan la toca Fouden para Gundogan Sinchenko se mete Fouden allí limpiaron muy bien la Bucamares Rostov señoras y señores se viene puede ser Timo no se puede creer lo que se acaba de perder otra vez Timo Berni es increíble una vez más el gol que se acaba de perder le quedó pegada al pie decíamos que requiere la excelencia lo que se preveía la salida rápida del Chelsea Timo señores otra vez habrá salida allí va Chilwell solo Kanté va el centro va vino para Kanté arco señoras y señores otra llegada de Chelsea excelente el Chelsea como está manejando los ataques cortos apenas señores pelota para De Bruyne atención pica mare salva Spilicueta por adentro venía Starling un corner tiro de esquina of offside Kevin De Bruyne metiéndola ahí y está Fouden Fouden le metió un tres dedos que no pudo progresar bien por Rudiger atento Mendy señoras y señores la quiso cambiar de palo claramente tres dedos al otro lado y se hace seguido a Guardiola Cristian eh la televisión lo toma se volvió a golpear me parece que ya no va más una lesión esto ya ya no da más ahí le levanta los pulgares al árbitro pero veremos quizá este sea el último partido de su de su vida en cuanto a sus sueños no miró el cielo cuando se incorporó está allí tomando la pelota Mount metió un gran pase para Hubbard ahí está el capa escapa y lo tiene viene goooooooooooool El Chelsea Lo hizo Havertz Grande Mount Gran primer tiempo de Mount 42 minutos señoras y señores Si era por puntos Lo tenía merecido el Chelsea Gana Chelsea Final de la Champions Primer tiempo lo hizo Havertz 1-0 para el equipo de Tuchel Qué jugada Desde el arquero Fíjense este toque de primera para activar a Mount No pudo ir sobre el stone Le dejó la libertad de pensar Y cuando Mount Tiene Hemos llegado señoras y señores Se ha terminado El primer tiempo Está ganando Chelsea Así de apurado se iba Guardiola Ahí estaba el autor del gol La gente festeja Veremos cómo sale el segundo tiempo Va a comenzar la segunda mitad Segunda parte está ganando Chelsea por 1-0 Allí la imagen del juez Segundo tiempo en marcha Y eso que Timo en el primer tiempo no estuvo Otra vez con Walker Va al centro Va La requiere a Mendy Y aterriza por así Edward Mendy El centro es Un indicio de que al City No le sobran por ahora alternativas Y la cosa por el momento no funciona Porque el centro a quien Sacando Uy Tarjeta tendría que ser de Rudiger Topedazo Porque no fue a jugar la pelota Sino a tumbarlo Directamente Y lo agarró Floco Desprevenido Yo no sé Si Rudiger Para mí Rudiger no fue nunca a buscar la pelota Debiera ser amonestado Sí Tengo alguna pequeña duda también Porque Más de amarilla No, no, no No Porque fijate que él tampoco A pesar de la máscara que tiene Yo Yo creo que estaba Bueno señores Este chico Con Mount Y con Havertz Si hay precisión Pueden hacer Un lío bárbaro en el City Sigue Foden Aquí está El centro de mares Sierra Pilicueta Señoras y señores Esta sí en conjunto Fue muy buena del City Gran jugada Sí Cuando parecía que no tenía nada En el En el bolsillo Inventaron esta jugada Sale Foden Atención Atención Para Pulis Y ahí está Señoras y señores Le dijimos en el cambio Si estos se encuentran Arman un lío bárbaro Tuvo el segundo El Chelsea Para qué bien Havertz Al que quiere meter A Sterling Atención Ahí va Sterling Llega Centro atrás Ahí está Le roba Gabriel Jesús Señoras y señores Se viene Agüero Mira Qué buena jugada Se viene Agüero Fernandinho Alguien va a partir De la izquierda Pero Alguien va a partir